¡Hola, qué guay! ¡Gran pandeiro! ¡Hola, bolinha! ¡Toma! ¡Y gol! ¡Toma! ¡Quieres y vos! ¡Hola, bolinha! ¡Hola, bolinha! ¡Gran pandeiro! ¡Gran pandeiro! ¡Toma! ¡Gran pandeiro! ¡Pime! ¡Gran pandeiro! ¡Toma! ¡Va a sal! ¡¡Gran pandeiro! ¡Gran pandeiro! ¡Lacro thousand, Colombia! ¡Va a sal! ¡Va a sal! ¡Diga! ¡¡Toma! ¡���-la! ¡Opa! ¡Toma! ¡Propinad y ¡Propinad! ¡Ale a vosínia! ¡Ale a vosínia! ¡Ale a vosínia! ¡Toma! 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 ¡Quietínia! ¡Quiettivo los! ¡Quietínia! ¡Quietínia! ¡En gola! ¡Oh! ¡Quiettivo los! ¡Concreme! ¡Quietínia! ¡Quietínia! ¡No vaga! ¡Toma! 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 ¡Gol! ¡K! ¡O! ¡MUCH FIGHT MONEY! ¡Viu! ¡Wins! Västädchen ¡Pero! ¡Gol y! ¡Para! ¡Toma! ¡Quidinha! ¡Encola! ¡Ooooh! ¡No! ¡Quieta! ¡No paga! ¡Toma! ¡Fight! ¡Woooh! ¡Can this beating continue? ¡Encola! ¡Toma! ¡Quietinha! ¡Quieta y vos! ¡Encola! ¡Encola! ¡A la bolinha! ¡A la bolinha! ¡A la bolinha! ¡Arrago! ¡Eateng! ¡Eateng! ¡No paga! ¡Bueno paga! ¡Cay ho! ¡My fight money! ¡Eateng! ¡Eateng! ¡The youth, wins! Subtitulado Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!